Bueno, buen lunes 14 de septiembre Hoy quiero tratar de allanar ese camino tan profundo que es la cantidad de preguntas que se me han hecho respecto a cómo interpretar cómo abrir las cartas de póker Déjenme cambiar un poquito el tono que la verdad que me vine a mi rinconcito y la luz no está muy bien, querida Muy bien Cuando ustedes quieren abrir las cartas para ustedes ustedes ven que yo primero tengo una música de fondo ponen cualquier música que se les ocurra ¿Por qué? Porque la música, el sonido, aunque sea una radio prendida lo que les va a ayudar es a distraer aunque esté bajita nuestro cerebro analítico, el oído porque nosotros vamos a escuchar con nuestro oído interior Entonces, cuando uno se encuentra con una apertura de cartas uno no puede directamente supónganse que tienen una persona que les va a hacer una pregunta y quiero que me diga si Juan o María o Pedro mi marido o si me engaña o si la jefa me odia o lo que sea porque generalmente lo que más el mayor conflicto ay, me olvidé de mi incienso perdón que esto para mí es importante estos son pequeños rituales que así abran las cartas para ustedes que siempre hay que empezar por uno para lo que se llama dominar para tener un control dejando de lado que uno es muy difícil ser objetivo yo quiero mostrarles entonces que cuando con las cartas de póker y recuerden que en todas las grabaciones que he hecho las cartas de póker para mí los diamantes significan los bastos es decir el elemento fuego y los tréboles para mí significan los otros está de más decir que ustedes por supuesto pueden elegir el valor que quieran ok o sea que podemos usar las cartas españolas recuerden que tenemos hasta el 9 el 10 sería ya la sota y en las cartas de póker no tenemos sotas tenemos directamente pasamos a el caballo está el rey está la reina está el caballo de todos los palos para mí sería oros ustedes usen el valor que quieran eso es lo importante no dejarse guiar tanto por lo que escuchan o lo que ven sino ustedes intuitivamente elegir lo que más les gusta ahora qué pasa cuando viene o tienen ustedes que consultar por ustedes mismos quieren saber qué les está pasando si la engaña si no la engaña si van si no van si les sirve o no les sirve aceptar una propuesta laboral lo primero es saber dónde estamos parados cuáles son tanto nuestros como del consultante así sea una consulta a distancia entonces de tantas aperturas que hay por supuesto cualquiera que se inicia o quiere profundizar o que y no se trata de comprarse el 800 tarot yo colecciono tarot como puedo coleccionar recetas de cocina y tazas antiguas cada cual colecciona lo que puede y es es un apasionamiento por los diseños no se trata de las mejores cartas le van a dar la mejor lucidez o la mejor ustedes con unas simples cartas de póker esto es simplemente porque es mi trabajo es como una persona que tiene una variedad y más que nada eso sí traten de tener dos masitos de póker ustedes se acuerdan no sé si lo han visto pero yo las cartas gitanas les puse el número de las cartas de póker y las transformé en el tarot de Lenormand la carta el nueve de corazones representa el jinete el que trae la noticia la carta del seis de bastos representa el trébol si no googleenlo y búsquenlo el trébol es un poco de suerte el diez de picas es el barco porque hay que acordarse el seis es el cuatro no sé dónde lo dejé acá está el cinco es el árbol que es el siete de copas ustedes le ponen abajo simplemente y se arman las nubes el no ver las cosas con transparencia es el rey de el rey de tréboles entonces ustedes hasta se pueden hacer su propio tarot fíjense la cantidad de tarot que están a la venta y solamente tienen un número entonces cuál es la apertura voy a tratar de hacer corta esta clase para saber voy a tratar de escribirlo en este orden ustedes muy bien mezcladas las cartas yo les sacaría las reinas y los reyes en este momento para poder enseñarles pero las vamos a dejar porque qué pasa si una persona tiene una transferencia de la sombra qué quiere decir la transferencia pensar que todo el mal viene por mi madre por mi suegra por el marido porque me está engañando y justo aparece un hombre de acuario libro géminis representado por el rey de oro de picas acá está y uno dice ¡ah! yo sabía entonces lo fundamental es usar nueve cartas ver la situación pueden usar tres por supuesto pero lo ideal son nueve cartas y vamos a empezar por la carta del medio la carta número uno a ver si ustedes ven ahí yo sé que ven invertido a ver ahí la carta número uno sí se da invertido igual la carta número uno situación actual situación para saber cómo se siente uno la carta número dos va a ir acá abajo como si esto fuera una rueda la carta número dos esperen que se la escriba prolijo porque no lo van a ver la carta número dos es tu fuerza lo que tiene y acá escriben uno dos etcétera etcétera tengan una hojita con su carta ahora se las voy a colocar en la mesa acá vendría al lado de la dos vendría la tres la carta número tres nos va a dar las oportunidades que tiene la persona y sin pregunta no hagan preguntas no no digan ay yo me quiero abrir las cartas para ver cómo me va a ir el trabajo no el subconsciente sabe lo que sabe lo que nosotros verbalizamos a nivel mental analizamos sí porque no puede ser que todavía no vino el albañil que es un hecho todavía no vino hace una semana que lo estoy esperando muy bien entonces mi consciente mi mundo consciente está en que tengo que hacer el almuerzo que va a venir el albañil entonces nos distraemos con la música y vamos a su consciente y no hacemos preguntas mi situación actual la segunda carta sería mi fuerza lo que yo tengo a favor con qué cuento y ahora vamos a ver si es en el plano mental las espadas si es en el plano emocional si es en el plano material si es en el plano ay me está saliendo todo en el plano emocional si es en el plano de la mente si es en el plano de mi energía que serían los bastos o si es en el plano bueno material lo más importante es el plano energético los bastos los que ustedes pueden mirarlos también en las cartas de un tarot común y corriente a ver si estoy fuerte en el plano material si estoy fuerte en el plano mental si estoy fuerte en el plano energético los bastos o si estoy fuerte en mi plano emocional esto es la base con los arcanos menores siempre para poder analizar situaciones si quieren lo pueden hacer con los arcanos mayores si tienen el tarot pero como en las cartas de póker no hay arcanos mayores ni menores y siempre el significador o la carta madre sería el joker si ustedes quieren saber sobre ustedes mismos o bueno vamos a suponer que son de cáncer y hay una persona que les interesa de Scorpio Pisces ustedes se nombran a sí mismos pero no la ponen acá ya va a aparecer y en el lado que aparezca ustedes se van a dar cuenta si no somos nosotros mismos que nos estamos jugando al solitario o traicionando postura número 3 entonces las oportunidades postura número 1 mi situación postura número 2 mi fuerza lo que tengo a favor qué característica me está ayudando postura número 3 las oportunidades qué hay qué viene que de repente me ayuda la postura número 4 lo inesperado porque uno puede decidir cortar el césped y se cortó la luz la postura número 4 lo inesperado acá le ponemos una cruz nos vamos para arriba siempre como si fuera un mandala en la número 5 la número 5 lo que debemos resolver acá está el problema qué debemos resolver de nuestra vida de nuestra situación primero luego están las influencias externas siempre la carta número 6 son los de afuera ya puede ser la madre el marido el novio los amigos los hermanos qué opinan de nosotros la situación laboral la pandemia etcétera luego que ahí le podemos poner 3 4 cartas encima hasta que aclaremos la situación luego vienen las influencias que alteran nuestra vida por supuesto para bien o para mal acá me puede salir una carta brillante no tiene por qué ser malo lo que altere nuestra vida por ejemplo si de repente me invitan a ir a ver a ver la puesta de sol sobre el río ancho como mar y yo tengo programado hacer una trapa sueños o tengo una consulta como que es algo que me altera mi organigrama o mi vida personal que puede ser ya les digo para bien o para mal o de repente a ver la influencia que altera nuestra vida a ver decido ponerme el buzo que acabo de lavar y viene lluvia y es el único pullover que tengo o quiero usar ese pullover entonces como llovió de golpe y se me empapó la ropa resulta que me alteró pero le estoy dando un ejemplo tonto totalmente ¿no es cierto? el consejo de nuestra alma el consejo de nuestros guías la carta número 7 aunque no crean en nada es un consejo que en realidad nuestros guías nuestra alma nuestro espíritu nuestra fe es lo que sabemos que tenemos que hacer y puede ser una carta muy buena como una carta que nos que nos ha dado un tin tin nos haga resonar algo así como un llamado de atención la carta número 8 sería bueno ¿qué actitud tenemos que tener? ¿qué es lo mejor? lógicamente que uno va a hacer caso no si te dicen perdonar y uno no puede perdonar o si te dicen ¿qué te parece si soltás esta relación y uno no quiere? bueno ese consejo no les va a gustar es la acción la actitud una cosa es la actitud a nivel del cerebro a nivel del corazón y otra cosa ir y hacer o hablar o mandar un whatsapp o lo que sea la acción que se debería seguir que a veces es simplemente pasiva es sentarme en mi casa y decir bueno hacer una oración o hacer una quema o hacer un pequeño ritual para ayudarnos en esta acción por ejemplo uno espera y espera y espera que un hijo lo llame o la pareja o lo que sea o que lo estén llamando por un trabajo él te dice bueno ¿qué te parece si te pones a rasquetear las paredes o hacer algo con las manos o hacer un acto simbólico o un ritual y acá en la carta número 9 sería un consejo o un resultado nunca deben basar su vida futura en un resultado que dan las cartas por eso se le llama el consejo muy bien ahora la vamos a hacer quedó bien marcadita la hoja luego tenemos una de las más difíciles de todas que es una vez que la persona ya sabemos dónde está parada es la cruda verdad voy a usar voy a tratar de usar este pedazo del cartón van a elegir seis cartas le dicen a la persona ustedes sacan seis cartas la carta número uno la carta número dos va de este lado y la carta número tres va en el medio y lo es miren que interesante la cruda verdad la carta número uno es yo quiero yo quiero que pase esto la carta número dos es lo que no perdón 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 yo quiero lo que queremos ver o creer de una situación yo estoy segura que Juan o Juan o María o Pedro o Ramón me están engañando y yo sé que están hablando mal de mí lo que queremos creer porque nos hace bien hacer pensar que todo el mal viene de afuera a veces aunque y puede ser verdad por supuesto lo que queremos ver o creer la carta número dos es lo que no queremos creer vemos que nuestro hijo nos está sacando plata de la cartera pero no lo queremos creer la carta número dos es tremendamente importante y la carta número tres es la pura verdad les hago un tres bien redondito lo que está en el medio es la pura verdad vamos a la número cuatro lo que queremos que pase una dos tres nos vamos a la cuatro ay yo quiero que venga el albañil de una vez por todas y me destape la chimenea porque tengo frío eso es lo que yo quiero que pase ahora esto es lo que no quiero que pase que es la carta número cinco ay yo no quiero tener que llamar otra persona hace desde hace un mes y medio que estoy sin la estufa y no quiero que me cubre demasiado porque la pared quedó toda negra o sea que no solamente estimpear la chimenea de catorce metros sino tener que cambiar la estufa etc entonces lo que quiero y lo que no quiero que pase que no me arranque las muelas como decimos estoy dando un ejemplo tonto y lo que en realidad la carta número seis es lo que va a suceder o sea que el eje de la tirada en la cruda verdad es esto una vez que ustedes tienen esto ya sea porque la persona puede venir a consulta o ustedes mismos y se abren las cartas una, dos, tres cuatro ay yo quiero que me llame Juancito y quiero que deje de engañarme esto es lo que quieren ver si porque él me regaló un ramo de flores o ella o estuvimos juntos y bla 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 lo que no queremos creer que es la parte cruel acá está lo que no queremos acá está nuestro no y acá está nuestro sí y vamos a suponer que y quiero que y quiero que la deje a la mujer o quiero que que ella ella decida de una vez por todas dejar a los hijos y venir a vivir conmigo o que no me que no que no me exija que deje a mi mujer eso es lo que quiere y lo que quiere que no exija y lo que quiere que pase es que la cosa siga igual querer que las cosas sigan igual es es increíble y lo que en realidad va a suceder esto es fundamental al momento de empezar una apertura entonces vamos a hacerla en vivo y en directo voy a tomar las cartas de póker y me voy a ayudar acuérdense siempre es importante ustedes le dan la interpretación que quieren como le damos la interpretación ustedes googleen yo tengo un listado que siempre he hecho y ya lo grabé de que que significa el uno es el inicio el dos la concreción el tres como avanzamos en la vida es la lucha ya el esfuerzo el cuatro es la estabilidad en una situación los cinco son malos yo ya estoy aburrido de todo lo que está pasando y en realidad quiero cambiar el seis es dar un paso hacia una experiencia nueva los siete son siempre conflictos porque ya encaré una situación y tengo que enfrentarme a mis decisiones los ocho generalmente son movimiento o quietud especialmente con la pandemia el ocho espadas hay que leerlo como que hay una circunstancia externa que nos está parando porque siempre indica duda y los nueve son uno está agotado y los diez largo todo o se ha llegado al fin de las cosas el diez de espadas es hasta aquí llegamos terminamos el diez de bastos también uno ya no puede perseverar como está representado en las cartas españolas el diez de bastos por la sota después de esta el caballo no existen las reinas fíjense que en muchas cartas aparece la cara de la reina no en los bastos aparece la cara de la reina en uno de los caballos aparece la figura de una reina se tomaba las sotas como reinas también porque la mujer era juego de hombres de los oficiales generalmente y aparecía el rostro en muchos tarot aparece en muchos tarot perdón en muchos masos aparece la cara de una mujer y el comodín por supuesto que pueden usarlo como marcador muy bien yo siempre sugiero tener es muy es muy práctico las cartas españolas son tremendamente prácticas están están es muy difícil mezclarlas porque las acabo de abrir el paquete y otra cosa cuando ustedes van a abrirse las cartas para un extraño no salen tan cara las cartas de poca no salen 50 dólares ni 80 dólares ni 100 dólares como un mazo de tarot ustedes comprense un masito alternativo para la persona abrir un mazo para el cliente para la persona es fundamental porque es como que está estrenando algo ustedes cortan siempre y en el medio ustedes van a ver la situación que es el problema una situación del cuatro espadas de paralización bueno en este caso están mal mezcladas pero la carta del medio ven es muy difícil mezclar las cartas por eso hay que hacer un revoltijo y tratar de este es el arte de mezclar las cartas y después vamos a hablar de las cartas invertidas una carta invertida no es negativa una carta invertida significa significa que las cosas van a tardar un poquito más vamos a ver si sacamos una carta la carta invertida el 10 de basto bueno para ponerle punto final a las situaciones en este momento va a tardar un poco pero es porque la persona no ha tomado conciencia cuando las cartas salen invertidas en este caso salieron todas vamos a suponer que no sea el 2 de copas invertido bueno la persona no se da cuenta que está pasando por una relación muy profunda y no la está registrando si sale al derecho hay o una alianza muy buena a nivel laboral a nivel de pareja etcétera etcétera vamos a ver cualquier otra carta a ver si sale el 5 de basto no tiene no es ni derecho ni izquierdo que es la competencia feroz las discusiones demasiado todo el mundo opinando y el 7 de espadas vamos a suponer el 7 de espadas es una carta de la deshonestidad de la mentira ustedes busquen el significado del tarot del rider por ejemplo y ahí se van a dar cuenta que se llaman su propio significado 7 la deshonestidad tener tacto evitar comentar mucho las cosas leer la letra chica no tiene al revés si tiene al revés el 2 de copa entonces si una persona está en un relacionamiento nuevo donde tiene que competir por la persona quiere decir que no se da cuenta que se va a enfrentar con un 6 de espadas si el 6 de espadas sale al revés es imposible porque no tiene al revés pero que significa realmente otra vez el 5 de espadas déjenme buscar otra carta el 2 tampoco las espadas no suelen tener ni derecho ni revés que quiere decir el 2 de espadas que no se está dando cuenta que ella la persona está barriendo debajo de la alfombra son las cosas que no se hablan que no se dicen si uno encara una sociedad de trabajo y sospecha que hay deshonestidad que hay mentiras y hay un 2 de espadas te conviene hablar del tema respecto al paso maravilloso que uno va a dar a nivel laboral los bastos los oros también pueden y las espadas también pueden referirse al amor no solamente las copas porque hay personas que te ponen solo copas solo espadas solo bastos y solo oros muy bien vamos a hacer la primer apertura que para mi es la más hermosa y lo que voy a hacer luego es ponerle las cartas de tarot encima siempre traten de trabajar con dos mazos para sacarse se mezcla muy bien yo estoy cruzada de piernas está el perro ladrando tengo la música de fondo eso de cortar para la izquierda para la derecha yo lo que sugiero es siempre ya llamar llamar las cartas y golpearlas y hacer algún tipo de sonido yo tengo mi copa ustedes lo saben que debería lavarla esto me crea una bóveda para protegernos si estamos nosotros con otras personas o lo que sea nos hacemos un círculo de tiza y creamos nuestro espacio todos tenemos las cosas que nos gustan muy bien yo siempre les había dicho no prender velas yo ahora después que limpie que aprendí a limpiar mi casa que me introduje en los rituales más profundos porque como era soy tan analítica y les quiero decir una cosa nunca vamos a terminar de aprender sobre el tarot es un camino es una historia de vida del otro de nosotros mismos que es como la vida misma ayer hizo seis meses del COVID en el Uruguay alguien sabía que iba a venir eso y nos iba a cambiar la vida que íbamos a tener otra forma de vida uno de repente está divino y se embaraza te cambia la vida uno de repente está trabajando y te cambia la vida el tarot es igual el tarot se mueve como el aire como la vida misma y los arcanos menores ya sea del tarot de Raider del tarot de las cartas de póker del tarot de Marsella del tarot el tarot de Marsella no me gusta es muy difícil pero ya sea vamos a ver este que tiene otro diseño todos absolutamente todo significa lo mismo con otro dibujo el ocho de espadas el cuatro de oros el rey de bastos el caballo de espadas el diez de espadas no más que tiene entonces por eso sabiendo los números que el diez significa tal cosa que excepto por supuesto en las cartas de Lenormand adaptadas acá tienen un tarot de Lenormand y se lo voy a mostrar a ver no sé dónde lo dejé bueno no importa el hecho es que todas las cartas de tarot el número sacamos el número el as de bastos el as de bastos es el as de bastos en cualquiera para para muchas personas el as de bastos es el as de oros en las cartas de póker a ver si lo encontramos bueno no quiere aparecer el dos de copas es el dos de copas vamos a buscar el dos de copas a ver si lo encontramos una cosa es la imagen muchos de nosotros podemos leer las cartas de dos maneras a nivel intelectual acá está el número romano número seis a nivel intelectual que ustedes saben que recién apareció el seis de espadas que es el movimiento acá tienen el diez de espadas número diez déjenme sacar a las personas que las las tenía por acá a ver el dos de oros el número dos as de bastos ustedes el diez de copas que sería en las cartas acá está el diez de copas diez 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 ahora se lo busco el tres de bastos miren esta imagen ustedes ven un siete de bastos si ustedes se dan cuenta que la persona está peleando por su vida peleando contra la envidia acá tienen el dos de copas ven ustedes ven este dibujito y ven este dibujito esto no se trata solamente de dos personas que van a tener una relación afectiva están vestidos de diferente manera entonces ¿qué quiere decir? que es mirarnos a los ojos corazón a corazón y una alianza puede ser laboral pero una cosa es ver eso es lo que tiene el tarot una cosa es la imagen y es más fácil leer el tarot que leer las cartas de póker miren lo que les estoy diciendo no sé si me entienden porque es más fácil a ver ustedes ven esta persona no se está por ir esta es la única carta de bastos que no tiene una figura noticias raudas ustedes ven esta persona está vendada a la realidad el conflicto acá ven cómo reparte el dinero cómo se está repartiendo entre dos personas acá ustedes ven la injusticia la lucha podemos ser nosotros o los otros acá ven un niño acá ven una persona muy capoltronada sentada acá ven una persona sufriendo acá ven una persona reconciliándose con el pasado acá ven la mano tomando el plano mental acá ven el agotamiento nada más acá ven la persona atada pero esto es el COVID ahora acá ven a la persona trabajando esmerándose esmerándose acá ven el el trío o el equipo de trabajo acá ven toda la familia acá ven el esfuerzo del artesano acá ven la preocupación de la noche insomnio acá ven cómo se da la espalda las cosas entonces todos tenemos es mucho más fácil leer el tarot que son imágenes que van directo porque un cartel de pare no te dice número 3 te dice pare entonces es más fácil leer pare hay un símbolo por supuesto el que ha dado exámenes de conducir lo sabe perfectamente no doblar a la izquierda van a ver un círculo con una cruz no dice no doblar a la izquierda esos son los símbolos otra cosa son los signos vamos a leer los números muy bien ya las llamé ya les pedí permiso vamos a hacer vamos a suponer que estoy haciendo una consulta a distancia la persona se llama Esteba a ver qué le está pasando a Esteba estamos en 3 100 para el lado que quiera la del medio va a ser su situación actual está en un estado de gran todas las separaciones de 4 de espada está debido para este hombre Esteba por una mujer de Aries Sagitario Leo y les puedo asegurar que es así ¿qué es lo que tiene a favor? la reina de oros es increíble como se han mezclado todos los reyes una reina de oros puede ser un arquetipo como puede ser una mujer mayor de 30 de Virgo Tauro Capricornio y la influencia de una persona de Aries Sagitario Leo mayor de 30 un rey con la influencia del caballo de copas que lo está ayudando a nivel familiar muy bien las voy a mezclar un poquito para las mezclar y qué es lo que sale de positivo el 2 de copas respecto al reencuentro con la familia porque el 10 de oros es siempre la mamá el papá y la familia o sea que su gran conflicto en este momento su desborde es lo que está en el medio muy bien las mezclamos nuevamente así que a ojo de buen cubero ustedes ya ven que lo del medio es lo que le está pasando a este hombre Esteban que da la casualidad que es de Libra vamos a tomarlo como un ejemplo para ver y lógicamente que hay un interés de por medio si no no estaría preguntando o sea estamos preguntando por una persona como no estoy siendo objetiva porque hay un interés real en esa persona y no voy a decir quién es yo tengo que analizar cómo se siente ahora pongo una dos se acuerdan del diagrama ¿no? a ver donde lo dejé acá la carta número uno que está en el medio pongo todas una arriba de la otra tres cuatro cinco ustedes lo más probable que a esta altura ya empiecen a sentir algo a nivel físico o un nudo en el estómago o una cierta angustia o ganas de tomar agua tengan siempre su vasito con agua vamos por la carta número cinco vamos a la carta número seis a la carta número siete a la carta número ocho y a la carta número nueve yo tomé una persona que y las corremos un poquito las corremos el vasito está muy viejo tiene cincuenta años y las abrimos así ustedes a esta altura ya déjenme tomar un poco de agua porque que pasa es una persona conocida cuando no conocemos a la persona lo importante es tener aunque sea su fecha de nacimiento para sacar que ese como le entramos a la persona si es que nos pide no deberíamos hacer aperturas de cartas para gente que nos interesa si no nos pide muy bien entonces acá está el problema ustedes primero ven yo yo tengo una relación particular con este ser humano adulto mayor de treinta y cinco que me interesa sobremanera saber qué es lo que está viviendo o sea que les estoy dando un ejemplo pido permiso Esteban te pido permiso si me dejas ver tu realidad para ayudar en esta relación familia muy bien si ustedes quieren saber de una persona que tuvieron una relación X o un cliente o una novia un novio o ex marido o ex esposa o madre o lo que sea ustedes siempre las abren para ustedes yo y mis circunstancias y ahí van a ver la situación en este caso me estoy dirigiendo a un señor mayor de treinta y cinco de elemento aire y vamos a ver cómo está primer carta su situación actual haz de bastos o sea que esta persona que esta carta va en el medio está a nivel mental muy activo con ideas nuevas en los haces siempre son cartas de creatividad elementos fuego el rojo para mí representa el fuego por eso no puedo decir que esto es una carta de tierra la carta número dos cuál es su fuerza que tiene a favor a favor tiene un estado de culpa entonces no es una carta muy positiva que digamos pero esta culpa y esta del cuatro de copas es siempre yo actúe mal yo debería haber cambiado no escuchar cosas porque el cuatro de copas es siempre la manija que nos dan que nos genera dudas o sea que se ve que su mente está muy activa a través de un campo emocional las copas tienen que ver con lo emocional hay una sensación de culpa de dudas de conflicto vamos a ir a sus oportunidades las oportunidades son de ponerse las pilas el ocho de bastos y agilizar su actitud hacia ese conflicto moverse esto va a ser una oportunidad la oportunidad de encarar de lo que está huyendo o lo que nos está enfrentando el ocho de bastos es siempre miren cuántas cartas las rojas son buenas y las negras son malas no las cartas no son ni buenas ni malas ni la reina de espada es buena una mujer morocha teoria no es así había una historia antigua de 200 años atrás que si eras de piel oscura eras una mala persona eso es una ridiculez totalmente nadie es bueno y malo por ser blanco negro azul o asiático o lo que sea eran arquetipos que ya están perimidos vamos a ir a la carta número 4 lo inesperado para esta persona lo inesperado va a ser que va a tener que actuar con cierto tacto astucia y diplomacia siete de espadas va a tener que analizar un poco las cosas leer la letra chica respecto a que respecto a este proyecto porque las de bastos son siempre proyectos ideas nuevas analizar usar quizá con con la persona que no lo deja actuar en este momento porque hay una situación muy violenta a nivel personal o familiar el va a tener que usar la gente de libra es la carta del buen diplomático o sea que esto sería la carta número 4 lo inesperado quiere decir que va a surgir una situación respecto a sus ideas creativas que puede ser una denuncia a nivel laboral porque hay muchas cosas que nos pueden pasar en la vida vamos a la número 5 lo que arrastramos lo que arrastra y debe resolver debe resolver otra carta de copas ven la situación con la familia esa nostalgia que siente cuando el 6 de copas es una carta hermosísima ahora se las voy a mostrar es la infancia los recuerdos de familia cuando todo estaba bien debe resolver esto la cosa es como lo hace muy bien una cosa son las ideas laborales y creativas están en la misma línea porque después les voy a enseñar como se puede leer pasado presente y futuro vamos a las 6 lo que las influencias externas y aparece el el las el caballo de oros caballo de oro significa que debe moverse dejando de lado que puede ser indudablemente una persona de virgo tauro capricornio menor de 30 los caballos son siempre personas menores de 30 pero también indica que las influencias externas es como que una persona o una sugerencia también es como una guía es como alguien que nos dice algo puede ser de tauro generalmente le van a influir en su vida le van a sugerir algo tiene que ver movete hermano que te parece si te mueves porque el caballo de oros es lento se queda da la palabra y no puede cumplir con todo vamos a ver el consejo de sus guías le está diciendo que se mueva el 6 de espadas es dejar atrás tus conflictos pedir ayuda comunicarte salir de esa situación paralizante enfrentar lo que tengas que enfrentar de una vez por todas y cuál es la acción que debería tomar el 9 de bastos dejar de llevar esta carga esta situación de agobio porque el 9 de bastos siempre el agobio el agotamiento usar las fuerzas en reserva y lo que es lo más lindo que está en la línea de lo laboral y cuál es el resultado o el consejo que miren las copas una, dos, tres tres copas va a haber un reconcilio con la familia muy bien ahora podemos esta misma apertura leerlas en el pasado hubo un conflicto esto es la línea del pasado a nivel tuvo que actuar con cierta guardarse ciertas cosas y ahí le ponemos una carta encima a ver qué le pasó en la postura 4 que es precisamente lo inesperado tomó una decisión tajante en el pasado qué le está pasando en el presente su situación miren qué maravilla él está pensando pensando otra vez en el 2 de copas quiere decir que en el pasado tuvo una actitud feroz una actitud deshonesta o una actitud de no enfrentar las cosas porque el 7 de espadas es yo me quedo callado y no hay cosa peor ante una problemática familiar que quedarse callado por mantener la paz el silencio es una de las peores formas de violencia vamos a su futuro es decir a la carta número 8 que sería la acción a tomar y la acción a tomar tiene que ver con enfrentar o cambiar su actitud es una persona de libra o delegar la parte laboral en una persona mayor de 30 el rey de bastos ¿y por qué el rey de bastos? y tiene que ver con lo que apareció hoy con el aire con la energía de la comunicación del movimiento el caballo de espadas es moverme moverme no puedo solo me tengo que mover y quien apareció el consultante ¿ven? vamos a ir a la guía de los ángeles de sus guías de su inconsciente que es la carta número 7 que en este caso es un 6 que da cómo me muevo debería moverme hacia las cosas qué les sugieren qué se les pide el consejo tiene que ver con una mujer de acuario libro gémenis mayor de 30 que hace tiempo que va a ser la mediadora entre los deseos de su corazón y que se ve que hace tiempo que está tratando se va a dirigir hacia esa persona para que le ayude y salieron dos cartas a salir del 8 de espadas que es la inhibición interna el 8 de espadas es siempre el bloqueo también es la cuarentena en este momento pero lo va a llevar a una estabilidad esta es la guía salite de tus dudas salite de tus conflictos salite de ser tan intelectual porque está actuando como una mujer de Libra realmente está haciendo tomando la parte del dolor femenino no es que sea que sea una mujer esto es un arquetipo de comportamiento no ser tan intelectual no ser tan analítico dejar la frialdad clara porque la mujer de Acuario Libro Géminis es como la justicia son prácticas y son tajantes no hay emoción en sus consejos hay claridad son las espadas vamos a ir acá a lo que es el resultado y da que va a haber el ocho de oros en el futuro cercano una nueva forma de encarar una nueva forma el ocho de oros es siempre es la comunicación retomar una nueva forma o manera de comunicarse de perfeccionar las relaciones en este porque dije relaciones porque está el 10 de copas con el 10 de espadas entonces lo que les sugiere esto a ustedes si aparece el 10 de espadas y el 10 de copas lo que va a hacer esta persona es encontrar un camino intermedio hablar del tema y de una vez por todas poner punto final a esta situación y aparece el 10 de oro con la familia ven porque el 10 de oro es los padres los hermanos la familia va a haber una reestructura es decir no hay opción no hay un 2 capaz que me sale el 2 de espadas no me sale el 5 de oro es una sensación es decir yo voy a tratar de empezar de nuevo el 5 de oro es a pesar de todas las dificultades también puede ser un problema de salud el 5 de oro es la única carta que pueda representar un problema de salud yo voy a retomar una nueva manera de encarar el 9 de oro la relación con la familia con la casa y otro 10 y dar por terminado los 10 son el punto final de una situación de caos de conflicto pero podemos ir a la carta número 2 que es la fuerza lo que tiene a favor su dolor más grande es respecto a un hombre mayor que yo sé quién es que es de Virgo Tauro Capricornio y con el cual siente una tremenda incertidumbre porque no sabe y una impaciencia un mejor malo y conocido que no voy por conocer el 7 de oro es de siempre y la separación la tristeza la soledad esto es lo que está viviendo ahora es lo que tiene a favor quizá le haga va a tener que resolver sus propias dudas hablando con esta persona aclarando sacándose la duda teniendo un poquito de paciencia con esa persona y viendo que la persona quizá tiene sus limitaciones reales y con una mujer de Aries Sagitario Leo explicarle las cosas y con un hombre de cáncer Scorpio Piscis le aparecieron todos y la energía del amor la energía de la ternura y salirse de este 4 de oro que es la sensación de la pobreza de la inseguridad y va a tener que salirse de la guerra ridícula que se va a generar con una mujer de Aries Sagitario Leo por un niño la energía del caballo de bastos pero lo va a llevar a una armonía ven que tenía que aparecer el 2 de espadas siempre y cuando se deje de barrer debajo de la alfombra vamos al número 3 que oportunidad tiene la oportunidad de que si se mueve puede retomar una situación de armonía que le quitaba el sueño la noche insomne y que le porque él sentía aparentemente o siente que no se le ha reconocido el 6 de bastos el reconocimiento y evitar lo que quiere evitar son estas discusiones estériles esta competencia y de una vez por todas la oportunidad de sacarse ese dolor del corazón del 3 de espadas que el 3 de espadas siempre se dice ay te rompieron el corazón es tomar un plano mental analítico y ver que está pasando y equilibrar sus tiempos entre la familia y entre su vida personal perdón aparecieron dos cartas la reina de oros y el 8 de copas que es bueno yo voy a darle la espalda al conflicto y le ponemos una más así logró el 2 de oros es pasar un tiempo repartir mis tiempos lograr un balance y si vamos al 5 vamos a ir acá lo que arrastramos y se debe soltar se debe soltar otro perdón había dos yo hay siempre dos yo lo que lo que se debe resolver con una el problema es la nostalgia es precisamente con una mujer yo soy de cáncer el problema lo tiene que resolver conmigo y este es el rey ven ven como sale con toda claridad y cortar este bloqueo energético este dolor defender lo que quiere y de una vez por todas saber lo que quiere definirse el 7 de copas es siempre demasiadas alternativas para lograr por lo menos dar la espalda el 3 de bastos yo doy la espalda a la situación actual y empiezo de nuevo y podríamos poner una carta central un 5 de copas está en un estado de duelo y como que no disfruta de su potencial ven use todo el mazo muy bien corto acá y luego hacemos la apertura para ver una más sencilla para ver realmente como colocar las cartas y recuerden las voy a poner boca abajo recuerden las voy a hacer con el con con las cartas de no voy a poner personas vamos a hacer la misma apertura pero con las cartas del tarot de raider lo abrimos y ponemos la primer carta a ver si la ven la segunda déjenme correrme para acá la segunda carta la tercera carta en este orden las voy a poner así a ver si las ven mejor una dos tres vamos a venir para acá una dos tres la situación la 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 fuerza lo que lo que tiene a favor sus oportunidades lo inesperado a ver si me voy para allá si no no me va a caber lo inesperado la postura número cuatro acuérdense esta es la carta más importante vamos a ir a la postura número cinco lo que arrastramos si se debe saldar esto si uno salda esto se alivia todo la carta número seis qué influencia qué está alterando tu vida ahora lo que altera la vida lo que nos está poniendo la piedra en el zapato y que puede ser una puede uno puede vivir situaciones económicas de salud emocionales y mentales tenemos cuatro planos en la vida el cuerpo material el cuerpo emocional el cuerpo mental y el cuerpo de la energía vamos a ir al consejo realmente de sus guías que esta carta para mí es fundamental le voy a poner una plumita acá los guías pueden ser nuestro propio inconsciente como eso que presentimos que tenemos que hacer a verles alumnos más así esta carta para mí es fundamental a veces hay cosas que no queremos ver vamos a ver la carta número ocho que en realidad es la acción a seguir qué tengo que hacer porque una cosa es lo que se tiene a favor y otra cosa las oportunidades otra cosa es el hacer la acción el elemento tierra el modo de fuego me muevo hago resuelvo la postura número ocho y un consejo o un resultado así que vamos así una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve y las voy a empezar a dar vuelta la primer carta hay una sensación de pobreza de inseguridad hay una sensación de que podré no podré es una sensación de lavar o me quedo quieto vamos a tomarlo como para cualquier persona una sensación de tengo que apretar lo que tengo a nivel económico él está pasando todo el mundo por ejemplo no es momento de estar haciendo inversiones ni tirar manteca al techo vamos a ver la fuerza que tiene la persona la fuerza que tiene es la energía del movimiento el caballo de espadas vamos a ver la carta número tres sus oportunidades las oportunidades son salirse de una vez del duelo dejar atrás la oportunidad sagrada de dejar de llorar sobre la leche hervida ustedes me dicen ay mirá que oportunidad espantosa que tiene en la tirada anterior había salido el cuarto de copas acá se acuerdan es la culpa acá me aparece el cinco vamos a dejar de llorar sobre la leche hervida la postura número cuatro lo inesperado la familia el reconocimiento el estar en la casa que tiene mucho que ver el trabajar desde la casa lo inesperado es que se va a tener que quedar encerrada la persona un tiempito valorando lo que tiene el reconocimiento esta carta es la carta que dice yo me he roto el alma pero valió la pena el nueve de oros pero también lo inesperado es que quizá haya que hacer un gasto extra en la casa entonces uno simplemente le pone una carta encima ven el gasto en la casa no se puede hacer porque la persona no viene se da la espalda ese gasto porque es muy caro el presupuesto que tiene por eso le digo tiene muchas facetas para ver y la carta número cinco lo que arrastramos y se debe resolver que tal cual lo que yo vengo arrastrándose este dolor brutal respecto a una criatura de Aries Sagitario Leo muy bien este después el con perdón el lo que altera nuestra vida si el agotamiento de la espera el llevar cargas ajenas el que uno no está viendo la realidad el no aceptar ayuda de nadie se va a caer esta persona se va a tropezar con las propias varas esto entonces es lo que altera la vida le ponemos una carta encima las discusiones otros bastos y la la impaciencia el si suelto que pasará si suelto o si cambio de trabajo o lo que sea y vamos a ver la guía la guía es dale espalda con tranquilidad las cosas deja todo atrás no te preocupes miren que belleza y empieza a programar para el futuro miren la carta de los guías es algo que es lo que tengo que programar para el futuro desarrollar mi potencial desarrollar los valores valorarme a mi misma estoy dando un ejemplo personal vamos a la carta número 8 la acción y la acción es espera tranquila sentada que todo a su debido tiempo madurarán las brevas es una carta del deseo del corazón siga adelante siga adelante espera espera que es lo que puedo esperar tener escuchar una confesión escuchar algo que yo sospecho que no era verdad o bien callarme la boca y no tocar más el tema yo no sé ser deshonesta pero también esperar esto sanar usar el campo mental y asumir el hecho porque esta es la acción de que ya emocionalmente por esto no puedo sufrir más tengo que buscar otra actitud que me dé alegría paz y serenidad y cuál sería el resultado me aparece el 6 de oros aprende a recibir las limosnas de tiempo y no regales deja de dar porque esta carta es totalmente ambivalente no te conformes con la limosna y también tener humildad para aceptar ayuda ven y ahí está el conflicto sigo recibiendo limosnas acepto cualquier cosa que aparezca no yo quiero algo nuevo algo transparente y podemos poner una carta acá que es la carta número 3 porque es oportunidad de moverse de una vez por todas y dejar de preocuparse y reconocer que uno hizo lo correcto porque esto es el reconocimiento y dejando de lado que ese reconocimiento no va a existir así que difícil que el chancho vuele y puedo poner una carta acá la pobreza tiene que ver con proyectos nuevos la sensación de pobreza y con una tremenda nostalgia del pasado uno se siente pobre se siente abandonado precisamente porque hubo una decisión que yo tomé personalmente que puso fin a una situación que no podía tolerar más y vamos a ver este niño que es en realidad lo que venimos arrastrando no lo puedo ver no me dejan verlo ¿ven? es tan sencillo como eso así que les deseo lo mejor traté de explicarles con dos masos para que ustedes vieran como el discurso el relato la historia personal se ve porque si ustedes me dicen ay quiero una consulta por Juancito o María quiero ver si me engaña bueno no sé no me corto las cartas a ver bueno ay María te engaña a ver si te engaña bueno vamos a suponer que es una persona es una reina de copas la metemos acá adentro a la reina de copas a ver si te engaña déjame buscártela vamos a ver qué cartas le aparecen si dígame porque a mí me parece que ella me está sacando a mi marido cortamos en tres y vemos dónde está la persona por la que apareció al revés el as de bajo y empezamos a buscar perdón estaba todo al revés el mazo vamos a buscar a María 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 acá María no está y digo María porque me encanta el nombre María vamos a ver si está en el medio apareció de entrada ay bueno lo que te puedo decir es que la tal María te rompió el corazón y te han estado engañando ¿sabés? y vos te vas a quedar sola ¿ven? miren todo lo todo lo que piensa el consultante aparece vamos a sacar a María y vamos a hacerlo con este mazo viene una persona y me dice ay yo quiero saber si él me engaña él es un vamos a marcarlo como el a ver el rey de oros entonces a ver si te engaña el rey de oro hacemos una pequeña apertura de 3 buscamos al rey de oro apareció de entrada el rey de oro ¿ven? a ver si mira voy a ver el rey de oros ah mira él vos sabés que está en la casa pero vos sabés que mira te apareció el 10 de espadas y él tiene otra y mira que te está engañando y encima apareció el consultante y yo te diría que le pongas final a la cosa no se puede leer así las cartas porque aflora lo que pensamos ¿qué sería lo correcto? lo correcto sería primero la persona primero la persona y preguntarse bueno usted tiene una pregunta respecto a un señor de Virgo Tauro Capricornio esta es usted la consultante esta es la otra persona que usted está preguntando a ver qué siente qué quiere qué siente por usted y esto es qué hay entre los dos a ver usted la consultante está insegura no sabe si quedarse con lo que tiene porque la otra persona está en re enamorado el otro ¿ven? y esta es la energía que se mueve una un animarse a empezar de nuevo entonces el conflicto no es del otro que está de este lado le ponemos una carta encima ¿ven? es la persona la que está en duda ¿ven? y la que está repartiendo su tiempo está jugando a dos puntas la consultante o el consultante en este caso una mujer y con un 5 de oro ay me animo no me animo me largo y apareció la reina de oro no apareció el rey de oro la energía que se mueve es de la codicia yo quiero tener seguridad no es que todas las mujeres de Virgo Tauro Capricornio sean codiciosas pero son mujeres prácticas y que me aparece una inhibición interna debido a que esta persona que es el otro está tratando está está en un estado total de amor el otro entonces ¿cómo se llama esto? proyección estamos proyectando el temor de la consultante su inseguridad su impaciencia en una persona que todavía está en otro tiempo está tratando está enamoradísimo ustedes ven lo que yo les quiero decir yo les agradezco infinitamente y perdón por extenderme más de lo debido muchas gracias cualquier pregunta cualquier duda me dejan una notita y si puedo sobre una apertura vamos a hacer todas de amor todas de trabajo de familia y por supuesto que en la próxima grabación voy a mostrarles la verdad cruda y dura que es lo que más nos cuesta asimilar vamos a comenzar ahora vamos a Aguilar vamos a Aguilar